Muy pero muy buenas amigos de youtube Hoy les vengo a recomendar una super app Esta aplicación la pueden conseguir en la playlist Que se llama ¿Qué es esta? Left of Drownings Es la misma compañía que ha sacado Drown City Y solamente es que me voy a inspirar a que escuchar Que es lo que hay Como ven Así que tiene como descripción El 548 metros Lo que hay Lleva Un millón de descargas Tiene 4.5 Bastante buen punto Y aquí tenemos Como lo que dice Dirige a tu equipo De dragones A este juego de batallas A tiempo real Y no veis que Acá Parece como si fuera un tipo de dragón ¿No? Pero puesto como si fuera un tipo de dragón Ahora Se ha quedado Sin más Bueno no Lo puedo arreglar Y bueno Eso se dice Como sería Y ahí tendríamos Los patágenos ¿No se lo puedo Buscar? Me lo tomo esto Bastante O sea Falta poco Voy a poner un 4 Voy a poner los controles Que a veces tienen unos toques falsos Así que voy a poner un 5 Después de acuerdo Todo es bastante buena Voy a poner un 5 Pero no se si lo aparece El gráfico Pero no se si el gráfico Voy a poner un 5 ¿Qué pasa? Esta herramienta no hace mucha gente A salir Como ven aquí se tiene una A la vez Vamos a meternos más a la clase Vamos a ir A la vez Vamos a hacer la vuelta Y vamos a hacer igual Así que no había nada No se estaría Lo bueno Es una canción Chiqui Lo bueno No eso Lo bueno Lo bueno Lo bueno No cuando ya está Lo bueno Y ya está Lo bueno Se abre el cofre Lo puse un poquito muchísimo Pero no tanto como aquí Y Realmente es el Lo puse un poquito Y La batalla es de mi vaso Lo ven, aquí está Hizo mis cositas Voy a recuperarla Luego listo Lo puse un poquito de mi vaso Vamos a la batalla Ahí está Vamos a la batalla Vamos a la batalla Vamos a la batalla Vamos a la batalla ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!